Vamos a escuchar a Ricardo Osorio que hace un balance de lo que ha sido hasta ahora este torneo rayado. El equipo rayado siempre estaba acostumbrado a meterse a liguillas, a meterse al protagonismo. Hoy en día nos duele y lo aceptamos porque dejamos muchas cosas que hacer en el camino y hoy se están reflejando. Entonces, que nos sirva de lección, que nos sirva. Habrá torneos malos, pero siempre con esa determinación y esas ganas que se había mostrado. Y creo que no se puede tapar lo que se ha hecho en toda la temporada con un cierre digno. Creo que se ha dejado de hacer muchas cosas desde principios hasta final. Vamos con Ricardo Osorio. ¿Qué hay en relación al Mundial de Clubes? Creo que la liga quedó, quedamos fuera. Ha preparado lo mejor posible estos dos partidos para encarar bien lo que es el Mundial de Clubes. Es triste por la forma que nos fuimos, pero creo que al final de cuentas, cuando no nos pudimos ganar en momentos adecuados, irnos de esta forma, creo que es lo más lógico. Ahora vamos a hacer los partidos y vamos a hacer lo mejor posible para prepararnos, para que nos ayude bastante para el Mundial de Clubes. Gracias.